Terror al oriente de Cali por la presencia de bandas delincuenciales a las cuales se les atribuye la comercialización de estupefacientes y hechos de homicidios. Pues en las últimas horas se realizaron 16 allanamientos en la Comuna 14 que dejaron la desarticulación de bandas criminales y la captura de 17 personas integrantes de los grupos. Al respecto, se refirió el general Manuel Vázquez, comandante de Policía Metropolitana de Cali, quien indicó que una de las bandas se encargaba de vincular personas por medio de acciones intimidatorias. Asestando golpes contundentes contra dos estructuras que venían dedicadas a los delitos de homicidio, tentativas de homicidio, fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes y de armas, pero también concierto para delinquir y la instrumentalización, la utilización de menores de edad en actividades delincuentes. En lo que podemos sustentar son más de 3.000 dosis de marihuana tipo creepy como derivados de la cocaína, las que se comercializaban de manera ilícita diariamente, pero que al mes superaban a 90.000, es decir, que desde la economía criminal más de 100 millones de pesos recibían estos delincuentes. Por otra parte, precisó que fueron capturadas dos personas en flagrancia en diferentes puntos de la ciudad. A dos delincuentes, uno responsable de un homicidio que luego de haber cometido este hecho lamentable inmediatamente, nuestras patrullas llegaron y fue capturado en flagrancia, incautando el arma de fuego como evidencia de ser el homicida responsable de este hecho. Mientras un delincuente ingresaba a un banco y cometía un hurto, en el momento de su fuga, las patrullas responden y capturan a uno al interior de un establecimiento cuando estaba cambiando sus prendas de vestir para desorientar el trabajo de actuación de los policías. Finalmente, las autoridades policiales indicaron que continuarán con los operativos en diferentes zonas de la ciudad para garantizar la seguridad de los caleños.